Y es que los días previos al cese del fuego, el ELN también intensificó sus ataques a la infraestructura petrolera en el oriente colombiano. Noticias Caracol acompañó al ministro de Ambiente en un sobrevuelo en la zona del Catatumbo, afectada por graves daños en las fuentes hídricas por la voladura del oleoducto Cañol y Moncoveñas. Este año se han registrado 46 ataques en la zona. Así se ve desde el aire la zona del Catatumbo, en norte de Santander, que resultó afectada tras los atentados registrados esta semana contra el oleoducto. Cañol y Moncoveñas. Es lo más doloroso de todas las afectaciones que le hace el ELN con estos ataques terroristas a las comunidades, al medio ambiente. El ELN está obligado, cuando se avance en la negociación de paz y en los acuerdos de paz, a reparar la naturaleza. Según Ecopetrol, de los 30 años que lleva en operación, el oleoducto ha sufrido 1.400 ataques que han puesto en riesgo la vida de cerca de 85 especies de animales y de más de 700 familias que habitan la región. Me preocupa que hay una coincidencia entre las áreas de incidencia del ELN y el aumento de los cultivos ilícitos en esta zona y el aumento de la deforestación. En lo que va corrido de este año se han registrado 46 atentados al oleoducto y se han encontrado 31 válvulas ilícitas. Lo que preocupa es que comparado con el año anterior, las cifras van en aumento. Han incrementado de forma paralela los cultivos de coca y los volúmenes extraídos del oleoducto. Esto, aunado a que estamos en la frontera con Venezuela, se ha vuelto todo un problema. Ministro, después de terminar este recorrido, ¿qué estrategia puntual va a aplicar el gobierno? Primero, siempre poner en operación nuestros planes de contingencia y de respuesta a la emergencia con el apoyo de la fuerza pública. Y segundo, iniciar proyectos muy concretos de restauración de los ecosistemas. Más de 100 barreras de contención fueron instaladas sobre el río Catatumbo, donde cerca de 150 técnicos, profesionales y operarios trabajan para controlar la emergencia.